La vez que no te escuchas, no le importa y no te da lo que querés Vos ya sabréis Ya sabréis Ven aquí Buscar Mirar No me esperas consultar Cuando nace, vos ya sabés Vos ya sabés Vos ya sabés, sabés, sabés ¿Por qué? Tu chico te hace mal, perdelo y escapar Yo me pregunto qué sucedió Porque mi chica está de mal humor Y aunque le digo que me dé lo que le pido No me da la solución Es un bajón Pues ya sabes que lo sabes Pues ya sabes que no te escucho No le importa y no te da lo que quieres Pues ya sabes Que te pido Venir, buscar, mirar No me esperan las cosas para no conocer Pues ya sabes, tú lo sabes Tú lo sabes Sabes, sabes, sabes No te importa más Buscando tu lugar Que te pido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, que me ves demasiado rubia como para componer. No te creas, mira que yo también soy rubio y compongo. Pero eso es un caso especial. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. ¿Tienes más a tocarla? Yo me animo a cualquier cosa. Gracias. Gracias. Respirar, respirar, me llena la libertad. ¿Quién sos de dónde vienes? ¿Dónde vas a ir? Si pasan las horas y no encuentras nada para compartir y al intentar respirar, voy en tu vida a libertad. Te pido que me acompañes a cambiar de aire, a ver el cielo y el mar. Te pido que no te entregues, cortemos las redes, porque no nos dejan volar. Si te quedarás conmigo, tendrás un camino, cruza y frío. Si no vienes conmigo, no puedes seguir. Ahora que estoy sola y no encuentro una razón para vivir y al intentar respirar, no hay en el aire libertad. Si no vienes conmigo, te pido que no te entregues, cortemos las redes, que no nos dejan volar. Si te quedarás conmigo, nace un camino, cruza y frío. Ese camino será tu destino, con ventas que salves ahora. Bueno, bueno, no me gustan las despedidas, eh. Podemos hacer, eh, listo. Yo sé que es duro, difícil, viste, porque soy un tipo muy querible. Y ustedes un poco, yo también les tomé un poco de efecto, pero bueno, chao. Bueno. Hay que ser fuerte, eh. Hablá, tic-tac, habla. Ya hablé, ya hablé, ya hablé, ya hablé, vos lo viste, lo viste, no todos vieron. Yo hablé con una, con una, un oratorio increíble, la verdad. Vos te viste la cara, tic-tac. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasa? Estamos en el horno, Tiago. Estamos en el horno con papas. Esta gente logró meter sus narices en Eudamón. Nadie pudo nunca, y ellos sí. Y lo están destruyendo. No nos vamos a ver por mucho tiempo. ¿Y pasa, Camilo? No, escúchame, escúchame, porque no hay tiempo. No los esperen más. ¿Me veis? No los esperen más. Esto lo tienen que resolver ustedes. Ustedes son los guardianes de Eudamón, no te olvides. Una cosa más. Abra mil los ojos. Sí. Aparece, me va a costar otra cosa más. Hay que saber en quién confiar. Mirá, otra, otra, otra cosa. No entiendo, no entiendo, Nina, ¿qué le pasa? La conexión está bien, está todo perfecto. Siempre lo mismo el que te hizo este. Ahí está. Ahí está, mirá, yo no toqué nada, te juro, no sé qué pasó, Nina. Tal cual, chico, siempre con ese trafecito blanco, re aburrida. Flaqui Tacho habla de lo que dice y lo que no dice es tic-tac. Nunca dice nada de ese gato, chicos. Dijo bastante. Sí, sí, que Paz y Camilo están donde tienen que estar, o sea, dónde. ¿A vos te dijo algo más? Sí, que no nos esperemos y que Paz está en Oudamón. Es todo lo que me dijo. ¿Y Camilo? Está resistiendo, ¿no? ¿Es el que escuchamos en la radio? No, me dijo que no era él. Bueno, ¿y algo en concreto te dijo? Que no era Camilo me parece bastante concreto, Tacho. Para mí era él. ¿Quién será ese tic-tac? Tiene la voz muy parecida. Pero no era Camilo, chicos. Me dijo que hay que abrir los ojos. Él es así, te tiene los centros nada más. Sí, y después para acabeciarlo necesitás un manual. ¿Qué onda? ¿Qué te importa, chicos? Tic-tac dijo que abramos los ojos. ¡Abra los ojos, chicos! Es obvio que se refería a ella. Sí, es... ¡Era es eso! ¡Era es eso! ¡Quieto! ¡Quieto! Ok, bueno, veo que molesto. Siempre. Que... Que siempre charlamos, viste, a la noche así, tranquilitos. Nada, seguí durmiendo, gordicha. ¿Qué pasa? ¿Gonzalo, me copiás? Gonzalo, soy impiado. ¿Me copiás? ¿Estás ahí? Sí. Sí, tiado, estoy acá. ¿Pasó algo? No, solo quería saber si te había hablado. No, todavía no. Tiempo al tiempo, tiado. Bueno, ok, cualquier cosa que sepas, avísame. Nos vemos mañana. Ay, lo logré. Soy lo más, soy lo más, crucé el muro en el primer intento. Ojalá tuviera tanta suerte con los hombres, ¿no? Va, con todo, en general, suerte. No, 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 no. ¿Qué pasó? No. No. ¿Por qué entre de nuevo? No. No. León, ya hasta hace 10 minutos dejaste de ser gracioso. No, no son más hermosos, sos pesado. Así que hasta que no aparezca mi llave, no me vuelves a llamar, ¿ok? Y gracias. Mamá. Mamá, ¿qué te pasa? Mamá, Mónica. Mónica, mamá. ¿Qué le pasa? ¿Me puedes explicar qué le pasa? ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? No. Claro, por favor, llóatela. No, no. Ando con esa gana. No, no pasao, no. ¿Qué le pasa? No, no, no. ¿Qué le pasa? ¿Señor? Sí. Volvié a tener autotil. Pero ya la reactive. Ok. ¡Señora! ¡Mónica! Señora, levántese por favor Tranquila, tranquila Me desmayé Tranquila, tranquila, lo vas a hacer Por favor Me desmayé ¿Qué haces? Ya se arreste, te pido que mañana Porque si no, no hay más No, 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 para que estaba llevando a Valentina A ver las instalaciones y vi la rejilla abierta ¿Viste? Un horror, un horror se rompió Pero ya hablé con mantenimiento así que viene mañana No, 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 no ¿Pero qué estás estudiando? ¿Para espía? ¿Para policía? ¿Por qué no entiendo? Yo pregunto nada más Bueno, 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 está bien ¿Qué estás? Nada, voy a hablar con un chico ¿Viste? Porque sí, tengo chico Que son, tengo chico y todavía es un montón Y es como que la historia es que nos pusimos de novio Si nos separamos al toque Y nada, eso ¿Y cómo se llama tu chico? Maldito No, que es el apellido, creo que es italiano. Parlo italiano, porque es verdetto, creo. ¿Creo vos? Sí, es un amor, tiene un corazón. Yo te acompaño a cambiar de aire, a venirse a ir a ver el mar, a cortar las redes, si vos querés. Lo que no entiendo es cómo es que vos no sabés ni quién sos, ni dónde venís, ni dónde vas. Y eso de que no tenés libertad. ¿No tenés libertad? ¿Cómo estás? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Para mí? ¿Qué? A ver, decíme. Nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? El ojo crío, ¿no? No se está limpiando. ¿Qué nos cambiamos? Por favor, máquina, necesito un pequeño despendito. Andame, cinco grandes musas y te dejo poner el logo del ángel rojo. Eso es negociación, ¿qué me decís? Eso es un naive, ¿verdad? Tacho peludo y yo cirugía. ¿Tacho peludo y yo cirugía? Quiero que me gusta estar todos juntos. ¿Sigo? Eh... ¿Para mí está tú...? ¿Qué yani? ¡Feliz, zapatos! ¡Margis, te pusiste el ente de contacto! ¡Ay, qué amor! ¿Alguna de tu mujer? Yo sabía que seguís amando a la mamá. ¡Qué ficción, gata! Bueno, pero por algo le dijiste a Elino, a Simón. A ver, si no me dejan seguir. ¡Qué linda panza, gata y el padre! Haciendo un húmedo. ¿Está bien, no? ¡Ah! ¿Y tiaguito? El Pela. Marianita, de Bajabuela. ¿Sí? ¿Garculo? Medio que derrapaste a la mitad, viste, pero... A mí me hizo reír y me parece que es lo que necesitamos. Lo único que espero es que no sean trechisos. ¡Ay, Lucca, ponete que estás en el río! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, no! ¡Estabas listo, miedos lo tienen a ti! ¡No, no! ¡No, no, 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 pánico! Se llega a enterar que te fuiste sola con Luca a arreglar ese helicóptero y nos deja sordos. ¡Rájeme, rájeme! ¡Luca, Luca! ¿Qué pasa? Gonzalo y Nina nos mintieron. Le preguntaba Gonzalo si Teo había hablado. Me dijo que no. Ahora con Tacho lo vimos en la burbe. ¿A Teo? ¿Cuál es el plan entonces? Ir a buscarlos. Si ellos son cómplices de Teo, tienen que saber cómo entrar a mí. Bueno, dale, vamos. Vamos, por favor. Vamos, vamos. ¡Teo! ¿De dónde va, mi atón? A caminar. A caminar. En realidad, nos vamos a repartir las tareas, ¿no? Sí. Chicos, chicos. En Va a Juntar Bichos, yo busco la arenia y... Chicos, hoy nadie trabaja. Sí. Es sábado y las chicas tenemos un par. ¡Muchas hombres! ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué es el rato? No, no. ¡Shh! No, no me nombres, chicos. No seas exagerada, Mar. No era una camarita de Nueva York. Sí, era una camarita. Y alguien nos está espiando. Bueno, llévasela a Ingrid y listo. Ya está. No, Ingrid sospechosa. No, por fin te avivás. No, digo, de ponerte así como en un rol de líder y sospechosa. No te permites. Todo el mundo hay que investigar, chicos. Con 20 más 10 nos vemos con Marco Polo. ¿Eh? ¿Eh? En media cancán metemos gorro y antiparras. ¿Eh? En media hora en la pilota, chicos. Mar. Sí. Me parece una idea hermosa la de hacerle una amenaza a la hermana de Valentina. Ah. ¿Y quién te contó eso a vos? Valentina. ¿Por? Ah, Valentina, claro. Claro, claro, claro. Valentina. Sí. Mar descubrió lo de la cámara y sospechó. Bueno, empezá por tranquilizarla. Andá, hablá, le acercate a ella, Ingrid. No te tengo que decir cómo es tu trabajo. Bastante que ya me ocupé del tema de las cámaras, que lo arreglan. Ahora, con la comincia. Lo siento. Por aquí, gracias por venir. ¿Estás mejor? ¿Por favor? Ayer te escuché un poquito preocupada, cansada. Estoy bien, gracias. Ayer, eh... Disculpame, Foro. El llamado no sabía que estabas ocupado. Haciendo lo que me pediste, ocupándome de los chicos. ¿De los o de la? Porque tengo entendido que estuviste cenando y cantando con Jazmín. Te voy a ser sincera. Ahora, considero que te tenés que acercar más a los varones que a las mujeres. En los varones está la naturaleza rebelde que nosotros queremos combatir. Tu trabajo es encontrar al infiltrado. Y no creo que sea Jazmín. Yo pienso que es Retiro. Bardoñez, muy bien. ¿Y acerca de lo que querías hablar? Ahora no puedo. En otro momento te hago citar. Gracias. ¡J., J., 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 J. Se pueden callar, perchosos Ahí está hablando, Marci Estaban hablando, Ramiro, ¿dónde está? Estaba esperando a Valentina, ¿qué pasa? ¿A Valentina dijiste? Sí, a Valentina No entiendes nada, es aspechosa, Valentina, es nueva Puedo haber puesto ella a la cama ¿Por qué? ¿Para qué me aceptaste? Mejor entra acá Sí, te voy a decir Pero vengan un segundo, porque primero ¿A dónde estamos yendo? No pregunten tanto, ya les vamos a mostrar Hoy no se trabaja, ¿eh? Se disfruta ¿Y esto? Reencontró la novia de Luca, o sea, yo Y yo invito al que quiera y al que no quiera se va O sea, lo he hecho ¡Vamos! 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 ¡Vale, pare! ¡No, no, no! No tiene que estar mi casa De la tarde, por lo menos dos minutos Y si tengo mi crepa no se arruinan No, 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 no ¡Me vengan, carles! ¡Tengo que decir algo muy importante! ¡En serio! ¡No hay suena, no hay suena, no hay suena, no hay suena ¡Vale! 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 ¿En qué parte de... ¡Estamos vigilados! ¡No entendieron! ¡Vale! ¡Eso lo dijiste 20 veces a nosotros! ¡Vale! 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 No, no, yo no puedo creer lo que estoy haciendo por una llavecita Mejor que después de esto te cases conmigo y tengamos 37 hijos Necesitas un permiso especial para salir al exterior Lo debería saber Gorky Digo, porque según tu tarjeta vos sos Gorky No ¡Vale! ¿Vos me tenés que tomar en serio, viejo? Yo te tomé en serio durante mucho tiempo, no me diste bola, jodete ahora Bueno, pero ¿qué es un plan? ¡Un plan tenés! ¡No tenés un plan! ¡Un plan en esta cabeza! ¡Vale! ¡No! 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 ¿No te parece que vas a llamar mucho las de los antes que hacemos eso? ¿Por qué no nos desnudamos todos? ¡No está buena! ¡Bueno! ¡No! Para que yo no me siento tan mal como... ¡Gordy! ¡No! 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 No! ¡Está escribiendo el reencuentro! ¡Todos desses años después, chicos! ¡Uuuu! Bueno, es el reencuentro. Después de 10 años de egresados y se los timbre cantar un tema. Chicos, a mí me da lo mismo hacer cualquier tema, ¿eh? ¿Sí? ¿Lleva un bol? ¿Cuándo llegué a tomar? Nada más. Estoy lista. ¿Y yo qué quería que nos volvamos a ver, histérica? ¡Tradidor! ¿Siempre te gustó, no? Decílo ahora. Entre otros, sí. En realidad me gustaron todos. ¡Están todos lindos! ¡Todos! No, le agarró la nostalgia. Siempre te gustó, ¿eh? Bueno, eran otros tiempos, era otra la historia. Defi era... Defi, che. Pero la vida es así. Es injusta. Yo no quiero que termine mi adolescencia. Es tiempo de soltar el pasado. Dejarlo atrás. Oye, ¿por qué vos estabas tan calladito en la fiesta de reencuentro? Vos estás ocultando algo, ¿no? ¿Y eso? Vale, vale, vale. Mira. Espera, espera, espera. Para acá, para acá. Acá hay la reina. Acá hay la reina. Cuidado. ¿Lo tenés? Cuidado. Cuidado ahí. ¿Estás bien? Espera, espera. ¿Puedes? ¿Estás bien? ¿Dónde está? No, ¿qué? ¡Nina! 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 ¡Ey! Vení. ¡Luca! 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 ¡Nina! ¡Ey! Ojalá, ojalá fuera de Borky, pero no. Soy un compañero íntimo del NET. Ahora, como todo es nuevo, claro, por eso, me confundí la tarjeta. O sea que tenés tarjeta de acceso a la URB. Sí, pero mira, tengo un montón de tarjetas, varias. Tengo de débito, de crédito, parece feo, pero son necesarios. Ahora, ¿cómo tengo la cabeza? Es increíble. ¿Cómo me puedo confundir esta entrada con la entrada del recorrido turístico? No se puede creer. Raro que confundas un puesto de control que está justo junto al muro, León. No, ¿no me conoces? Sos el ahijado de la jefa de ministros, ¿no? No, pero no. Ahijado, ahijado, no, pero... Sí, algo así. Por favor, te pido, no digas nada a luz porque me desheredas. Por favor. No le digo si me deshice activa esa salida. ¿Vos sabés? Una cosa no puede tener como hacer trampa en su... ¿Tampa en su doc? ¿Qué boluda es que soy? ¡Suscríbete! 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 Están Malaj트가. Ova jevino COVID-YA y ovoj bo själv nosi nazad kamerite na Talk Show-to koje se ese ojuder weekend go sledanye GETA y vicinity. En решил. За ovie praz donkey backstage en Miami, en el lugar donde se muer en la moda de la ikona de Gianni Versace, pero en la golema de la subterránea divina de América, Nacional del Parque Everglades. Esta es la nueva de la que se presenta y presenta para la antigua de la caja en el Balkan, el nombre de preguntas, pero también para la única natural de la oaza de Hakuna Matata en el neurocirurgio Jovice Ugrinovski. Este es Božić, de la próxima de los valkansos y actuaros legendas Milena Dravić, Aljoša Vučković, Iseka Sablić. Exkluzivna praznična programa. Ovo Januari, exkluzivno. I samo ovo jestradnijot magazin Backstage. Večerova. Da, da, da. Alo, Povileta. Se izvinim vam, sigurna je greška. Kažite me, ko je bobarata? Ovo, jes goberav, gospodine Egber, no mislam da je greška. No, nije greška. Si gozaboravil telefona doma. Nemoj, nemoj, keja ubijam. Smiri se, keja ubijam. Ne priodaj, ne priodaj. Už ti gozano. Keja ubijam, da znaš. Ama ko je ova žena? Ako nemoj prijatelka Egber, zašto bi se javila na telefon? Votrava se. Ti nedostarzuvali, tato, no tjaši. Tato mi počina. Nueva epizoda. Maika. No, 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 no. No, no, no. Estoy diciendo que me escuchen. Escuchen, tengo que decirles algo muy importante. Sí, 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 sí. No, no, yo no trabajo gratis ni simulando. No, no, no. ¡Cito! ¿Te trajiste un souvenir de la pileta? No, no, más respecto al souvenir se llama Marita. Marina. Claro, Marina, como el agua marina ya es dulce, divina. El agua marina es helada. Por supuesto, pero vos sos la excepción de la regla. Por supuesto, por supuesto que el agua corre. No, 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 pará, pará. Ella está muy mal porque se la arruinaran las uñas esculpidas por el agua, ¿viste? Ay, chau, se va, se va. Bueno, en otro momento mi cuerpo va a dar. No, pero... Reunión la cosa, se escucha el tramo, pará. ¿Qué? ¿Qué? Es una turra, ¿entendés? Es una histérica mal. ¿Perdón? ¿Histérica quién? ¿Histérica yo? ¿Qué te pasa? No, no, esa es una yegua, una histérica no. Es una... Ay, qué exagerado... Chegua, qué exagerado que sos, querido, por favor. Podemos decir lo importante, ¿está bien? Bueno, Ingrid es sospechosa, chicos, si tengo un plan, escúchame. Bueno, escucha, el plan es este. Vamos a hacer de cuenta que vamos a ir a vernos con los salvajes en la salida de Surpien y cuando Y aparezca significa que... ¿Le aparece otro? Lo mandó Ingrid. ¿Y si no aparece nadie? Es una cama de Ingrid. O sea que básicamente sabés que es Ingrid. Exactamente. No, pero mirá si Ingrid va a ser la que nos espía. No puede ser. Fue Ingrid. Sospechan que me están vigilando a mí y que me quieran atacar. Por eso, las cámaras no son para ustedes, chicos, son para mí. ¿Qué se miran? ¿Qué hay qué? ¿En silencio digo? Chicos, digan algo, por Dios. ¿Qué tienen? Tienen muchacerías, Tephi. Che, acá no hay nada para ayudarlos. ¿Y Johnny? Fue a ver si lo seguían. Nos acompañaban. Venga, ayúdame. Venga, ahí está, ahí está. 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 ¿Qué pasa? Esperá. ¿Dónde está el palma, el aparatito ese? ¿Dónde está? Váyanos a buscar a Sonia, a Tacho y a Amel. Podemos hacer una trampa. Claro. No. No, no. No es una trampa. Nos mintieron con lo de Teo. Anoche cuando me llamaste yo... Yo volvía para nuestra maría. Y... Cuando llegué descubrí que... Que la habían atacado. Se habían llevado a Teo y a varios de los nuestros. Tenían atrapada a Nina. Me enfrenté con ellos. Solo ella y yo pudimos escapar. No. Yo igual no sé si creerles. Odio decir esto, pero... Creo que tiene razón. ¿Salir? ¿Yo? No, olvidate. No. ¿Vos creés en el amor? Ya te va a tocar. Tranquilo, ya te va a tocar. Este amor tenía un colgante. Un colgante. Una llavecita de morundanga. Ahí me encontró un pajarillo. Que esta llavecita no está adentro. Está afuera. Entonces por eso tengo que salir. Tengo que conseguir esta llave porque... Yo necesito conquistar a esta chica. ¿Me entendés o no? Claro que te entiendo. Perfecto. Dame la tarjeta. Pero no te puedo dejar salir, eh. Imagina un plan B. ¿Qué necesitas? No, Diego, pero... Todos queremos algo inalcanzable, ¿no? No. No creo que sea la excepción. Pensá que es y yo te lo consigo. Media hora nomás. Vas y volvés. Y manejate siempre derecho que esta zona está libre de salvajes. Y cuidado. Sí, sí, olvídate. Todo sea por el amor. Mar, terminá con la paranoia. Ya te explicó todo Valentina. Chao. ¿La vas a cortar? ¿La corto? Ah, era vos. No creo que estés esperando a otro. Espero que no sea así. Te dije que desde que lo cantamos no puedo dejar de tocarlo. ¿Dónde estás? Buscame. No sé. Sí sabes. Sabés que me querés juzgar porque sabés que necesitas un camino nuevo. Un camino nuevo. Claro, porque vos te preguntas... ¿Quién sos? ¿De dónde vienes? ¿Dónde vas a ir? Si pasan las horas y no encuentras nada para compartir. La buena noticia es que hay un nuevo camino. Para vos. Para mí. Buscame. Encontrar el camino. ramba de todo. Estar todos qu minutos en función de ustedes. Pues no tarta preparada. L, vamos a olvidar un camino nuevo. T Burén. Ahora, vamos a seguir. Mol від族. Ponla conmigo. Dios está desatchar. Sí. ¡F anh. Hazte. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Mentís? ¿Sabes qué me parece? Me parece que lo mejor va a ser que cada uno siga su camino La verdad es que no Un camino nuevo tiene sobre todo dudas Miedos Preguntas Un camino nuevo solo nos dice que nos llevará a un lugar nuevo Mejor o peor, eso no lo sabemos Un camino nuevo te puede llevar hacia un tesoro O hacia un abismo Nunca se sabe Atrás es el tesoro Y da miedo al abismo ¿Qué van a hacer vos? Tenímelas Ahora sí, déjame al agua ¿Y qué vas a hacer con todo eso? No sé, me gusta agarrar un objeto, olvidarme de lo que es y usarlo para otra cosa Qué sé yo, voy viendo en el momento Ah bueno, sos todo un artista Vení, vení, metete al agua Dejá eso, vení Sí Ay, me da miedo Ay, ay Ay, ay, ay Pará, pará, pará Pará Una, una, una contracción Vení, vení No, 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 es un calambre, es un calambre No sé qué hacer con calambre Yo sabía qué hacer con las contracciones Pará, pará, Tacho, no pasa nada, tranquilo Es normal, se me va a pasar Ah, bueno, pero algo sabías de calambres ¿Sí? ¿Te calma esto? Sí Sí, gracias Uno cree que llega a nuevos caminos Pero la realidad es que los caminos nuevos llegan a vos ¡Felicitaciones! Encontraste el final del camino Podés subir ¿Y si me llevas al abismo? No Yo nada más te estoy pidiendo que me acompañes A cambiar de aire Si querés que pase algo distinto tenés que hacer algo distinto Si querés llegar a un lugar nuevo Tenés que tomar un camino nuevo ¿Subís? Cambiar de aire Cambiar de aire No hay en tu vida En verdad Avanzar sin saber a dónde llegaremos Eso es lo que asusta Y atrae De los nuevos caminos Pará Pará, 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 no me peguen Pará ¿Vos no puedes hacer nada? No puedo ser en mi vida No hay más salida No puedo dormir si no puedo tenerte A ver, ¿qué dice esa placucha? Póntame Y la voy al cerebro ¿No? Porque el lugar que yo conozco es lo borrúa No, deja de hacer lo que estás haciendo Ok Entonces me callo Y después de tener que arreglar Sí, perfecto Yo no le diría a Tefi que se fueron juntos El botiquín y el agua, chicos No confiamos en esta gente ¿Qué vamos a hacer? Dejar que nos casen, Tachi Que se vuelvan a su guarida ¡Les descubrieron la guarida, Luca! Para mí se tienen que ir Así que yo considero Que es un muy buen momento Para iniciar Está El operativo Espejo Yo no tuve la oportunidad de conocerla solita Pero tengo la suerte de conocerla a Valentina Y me imagino que su hermana Era tan valiente como ella Vamos a Reproducir una historia de amor Romina, dejame sola No te voy a dejar sola No Intentá hablar Yo te voy a escuchar ¿Quién me hace cambio? ¿Se acertó, Che? Ya te tenés que desubicar, vos Pará, vale Todos mis días me dijeron que era lentura Que me doblé ¿Por qué estás apurando? ¿Eh? Escúchame ¿De dónde me volvimos a estar juntos? ¿Qué me vas a decir ahora? ¿Qué hay que prestar el casamiento? Pónela Vos no vayas No, no, no Así nomás no Así nomás no Yo necesito un pedido de mano Eh, vestido de novia La fiesta, todo Bueno, gracias Yo me cargo de todo La jefa de ministros Pensé que estabas en un operativo Te quiero acá Me tengo que ir La seguimos esta noche Acá estoy ¿Con quién no te anunciaste? ¿Te ayudo? Puedo solar Está en la ¿Dónde estabas? Ocupándome de la infiltrada ¿Dónde está? O de la Infiltrada ¿Querrás decir? Necesito que ella se entregue Por eso la llevo a un lugar prohibido Para que confíe Para que se entregue Es una metáfora Hola, Capi ¿Cómo estás? Muy bien ¿Tu pareja? No estoy esperando ¿Tu pareja? ¿Viniste sola? Ah, gracias No Ya no Basta Basta, por ahí vamos Dale Una más Última No Te ocurre No Dame una ayuda Una ayuda No tengo nada La colección Es malísima Malísima Su roja La ropa Está insoportable ¿Solo con la ropa? Mirá Hito A ver Tu táctica de atacarme Para conquistarme Y poder ir a la fiesta conmigo No va a funcionar Así que anda cambiándola ¿Qué parte? Ya no apunto más A lo chiquito ¿No entendiste? A lo chiquito Que es un loco corazón Y poder ir a la fiesta conmigo Pero veck Que Te Que Te